Este amor que llegó dentro no me deja ni hablar, pero esta canción me dejará que yo no puedo vivir sin ti amor, pero lo que hiciste ahora no perdonaré y cuando no me veas a tu lado veré que vas a hacer que has roto el corazón de una madera que no te viste antes pero, pero cuando te des cuenta ya yo no voy a entrar Digo grande, ¿qué hiciste? Acabaste con los dos El amor de Navidad, como yo de verdad, mi amor Yo no soy fácil, yo lo sé, pero esta mulata te gustó Voy a ver qué tú vas a hacer, porque te tienes fácil de acoger Y a mí no te gusta cualquier cosa, no sabes mejor que yo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, dime no, quiero saber que no voy a olvidar Dime, ¿qué vas a hacer? Ahora, ahora, dime Dime, ¿qué vas a hacer? Ahora, ahora, quiero que me digas que Dime, ¿qué vas a hacer? Ahora, ahora, dime ¿Qué vas a hacer? Ahora, ahora, pero te reconozco mi lección No te reconozco esta noche, que te aprovecho de vivir Dime, ¿qué vas a hacer? Ahora, ahora, dime ¿Qué vas a hacer? Ahora, ahora, vamos Dime, ¿qué vas a hacer? Ahora, ahora, ahora